Continuamos con este programa tan bonito Es un programa único, un programa que Bueno pues Dios es muy grande y yo creo que otro ya lo podemos hacer Pero será uno distinto Me acuerdo que en ocasión estábamos por allí En una plaza allí en Celaya, Guanajuato Compartiendo el escenario con ¿Cómo se llaman los amigos que tenías allí en frente? Que antes se llamaban los hermanos Corona ¿El exterminador? El exterminador, me acuerdo que bueno pues también un Gran amigo que dijo pues los vamos a poner allí mano a mano A ver quiénes son los amos pues del corrido Y pues se puso bueno Se puso bueno porque pues la carroza, la carroza no se quedó atrás Y lo que es más ganó Así es, vamos a continuar con más bonita música La música norteña que nunca termina, que nunca acaba La música norteña que es lo más grande del sentimiento del ser humano Este tema se llama allí Pa' que son pasiones Y dice así ¡Viene! Y a ver quién da más Pa' que son pasiones Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido hermosa prenda amada? 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 Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por engaños a mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por engaños a mi amor Eso es Sí, señor Y hay más, ¿no? Muy caras Así es